¿Sabe que volvió? ¿Percibió usted algún cambio con respecto al momento en que...? Muy tremendo. Muy tremendo, sí señor. ¿Por qué dice eso? Porque, ¿sabe por qué? Porque entonces ya estaba llegando la carretera a esta plaza, cosa que ni remotamente cuando me fuí se pensaba. Ya en ese tiempo había unos teléfonos que se colocaban en cada cacerío de los pueblos a donde la gente pudiera ir a hablar por teléfono. Cuando yo me fui la primera vez solamente había aquí una centralilla en Chipude, otra en Valle del Rey y otra en San Sebastián y otra en Vallehermoso. Cuatro. No sé si en el amigo había alguna. Bueno, para hablar de aquí a Santa Cruz, por ejemplo, con cualquier persona, había que llamar a Valle del Rey y de ahí te pasaban a San Sebastián, de ahí te dirigían a Tenerife y allá a donde quisieras llegar. ¿Sabes? Pero había que ir a esta centralilla. Y si de otro lado llamaban a, aquí también a cualquiera, pues ya dejaban el mensaje o te llamaban a ti para que fueras directamente a la centralilla a hablar con quien te llamaba. Cuando usted llega, ¿cómo? Cuando yo llegué y a la cosa había avanzado. Había mejorado en este particular porque sí, había en cada pueblo, había un teléfono público a donde tú podías ir y hablar con tu gente en el sur. Te llamaban, o de allá te llamaban, llamaban al teléfono público y te decían, mira, llámame a Isidro y dile que a las tres de la tarde esté ahí, que quiero hablar con el hijo, que quiera hablar el hijo con él. Entonces ya desde la centralilla me echaban un sirvo, Isidro, tal, tal, tu hijo te llamó para que esta tarde quiera hablar contigo a las tres de la tarde. Todavía el sirvo vivía. Entonces, pero cuando me fui y me regresé otra vez, ya el sirvo casi no existía, porque ya la circulación de coches, de automóviles estaba en toda la vida. El regreso se lo estaba cargando. Exactamente. Ya habían más teléfonos que el teléfono público. Ya el que tenía un coche, pues ya instalaba un teléfono en su casa, que agüita lo que costaba entonces para instalar un teléfono. Yo vine, cuando vine, lo primero que me compré fue un camioncito pequeñito con un fulgón de estos hoy, para subir de Ballera en Rey las cosechas que los de aquí sembraban abajo, bajar de aquí para abajo el runco, traer de abajo para arriba las batatas, las papas, el miño, el látiz, o sea, los movimientos del campo y de la agricultura. Eso hacía yo con mi fulgón. ¿Usted recuerda en la posguerra, en el régimen franquista, hubo en algún momento, o usted recuerda, o llegó a haber alguna represión con las tradiciones, digamos, más profundas de la isla, con algunas procesiones, algunas muestras musicales? Sí, sí, sí. ¿Eso lo perseguía el régimen? Sí, 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 sí. Bueno, no sé si era el régimen. El régimen y la iglesia, yo que sé, no sé si separarlos, porque la cuestión de tambores, chácaras, todo esto... ¿Era pagano para la iglesia? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Y no solamente esto, sino la cuerda también, entérate y lo verás. Un obispo que hubo en Las Palmas, en nombre, no lo he podido yo grabar. Sé que lo tengo apuntado en algún sitio, pero grabar no. Ese obispo trató de prohibir las manifestaciones populares, así, en las procesiones y en las iglesias. Cosa distinta, como se hacía antes, porque aquí la noche es buena, la noche es nacimiento, ahí se tocaban tambores, chácaras, arriba y abajo, en las procesiones lo mismo y en todas partes. Y eso estuvo prohibido por un tiempo, hasta que en Tenerife, oí yo, yo no lo viví, pero lo oí, que en Tenerife por el norte se rebelaron contra el cura que prohibía la parranda de cuerdas en la procesión.